Pon la mente en blanco y escucha con atención. ¿Me vas a escuchar con atención? Sí. Bien. Me llamo Ángel San Agustín, soy psiquiatra. Pues nada, todo empezó cuando... Me han echado. ¿De dónde? Del ejército del aire. ¡Mentira! ¿Te ha estado alguna vez secuestrada? ¿Y esto? No lo llevas puesto. No quiero que me disequen. ¿Por qué tanto esfuerzo de libros y películas en parecer reales si todo el mundo sabe que no lo son? Yo que soy muy fetichista. Pero tienes ni puta idea de lo que se cuece en el mundo. De mí no te vas a reír, ¿eh? ¡De mí no te vas a reír! El amor desbarata Tus grandes ideas Te destroza, te rompe Te parte, te quiebra Y te hace crecer Que tú no quisieras Y te empuja a hacer malo Y te deja eso mierda Y te arroja de bruces Al último infierno Arrancándote el alma Pisándote el cuerpo Y te ahoga De ansia De volver a la nada Y de pronto Te paras Y te ves Y te apiana Todo esto podía ser un cuento Pero es que Si nos ponemos así No hacemos nada en la vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!